Usted es la culpable de todos mis delitos y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de audios y videos, de fotos de mis autos Su voz es como un grito, que sale aquí en su Facebook, mi Twitter es de horror De agarrarse piñata, Renato me arrebata, mi humilde mansión No juegue con la pena, Morena me condena a dejarme sin dinero Morena me controla, esto ya no es vivir, si no está Vladimir Usted me desespera, usted me hace llorar Y hasta la vida diera, porque llega el martes y no haya agua Te amo Laida